La broma de anda ya. ¿Qué? La broma de anda ya. ¿Qué? La broma de anda ya con Isidora. ¿Qué? Isidora. ¿Sí? ¿Isidora? ¿Isidora? No, está usted llamando a Madrid. Sí, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Que quién es usted? Soy hermana de Isidora. Es que aquí no es Isidora, ¿desde dónde llama usted? ¿Eh? Que ¿desde dónde llama usted? Pero ¿usted, usted qué es? ¿Cómo que soy? ¿Una mujer? ¿Eh? Señora, que se ha confundido. ¿Usted a qué número llama? No, yo no. Me ha llamado usted. ¿Eh? ¿Que me ha llamado usted? ¿Yo? Creo que no. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Se ha sonado mi teléfono. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. Que yo no he llamado, señora. Que me ha llamado usted. ¿Eh? Que se ha confundido. Que se ha equivocado. ¿Qué? Joder, con... ¿Señora? ¿Isidora? ¿A quién llama usted? Yo no soy Isidora. Está usted llamando a Madrid. ¿Eh? Que está usted llamando a Madrid. ¿Yo? Pero ¿usted quién es? Y dale, molino, señora. Cuelgue usted y no llame más. Por favor, que se ha confundido. ¿Eh? ¡Oh, que se ha equivocado! Uy, ¿y usted, usted? ¿Usted quién es? Dígame. ¿Pero cómo le voy a decir quién soy? Si me está usted llamando a Madrid. Vive aquí, sí. ¿Desde dónde llama usted? ¿Eh? ¡Oh! ¿Está usted un poco sorda? Sí, ese, ese número es aquí. No, señora. Está usted llamando a Madrid. ¡Madrid! Ya. A ver, cuelgue ya y no llame más. No, si no me explica otra cosa. No, claro, si la que me tiene que explicar por qué llama es usted a mí, que yo no soy Isidora, que estoy en Madrid. No lo sé. Vale, cuelgue usted y no llame más, por favor. ¿Eh? ¡Oh, que cuelgue! Pero no ha llamado ella a ningún sitio. Ay, usted toma por saco, señora. ¿Sí? ¿Isidora? Ay, señora, por Dios, qué pesadilla. Que no llame usted más, por favor. ¿Eh? Que no llame más, que está usted llamando a Madrid, que yo me llamo Teresa. ¿Qué? Ay, por favor, madre mía. ¿Isidora? Ay, señora, qué aburrimiento. Pero no ha llamado ella a ningún sitio. Está usted llamando. ¿A dónde llama usted? ¿A quién llama usted? Pues yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Pues cuelgue y no llame más. ¿Pero cómo qué? Le estoy diciendo que está usted llamando a Madrid. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Que yo no quiero nada. ¿Qué quiere usted? No lo sé. Pues cuelgue y no llame más, por favor, señora. Ya está bien. Es un desmadre a la americana. Sí, a la americana, señora. Deje ya de dar tu cachondeo, por favor. Ya, no sé si es a la americana o a la inglesa. O es a la china. No llame más, por favor. Espere un momento. Pérez, que esta es una broma. ¿Qué quieren hacerte las niñas para la radio? Joder, coño, la leche. De verdad que encima es solda. Tere. ¿Qué? Que soy San Bernardino de Andaya de los 40, que es la tía abuela. ¿Qué tía abuela? ¿Eh? Es una broma que te gastan tus nietas, Samara e Iria. Joder, coño, señora sorda. ¿Eh? Bueno, a la cortar ya, a la señora. Ya está bien. ¿Qué? Venga, ¿qué más queréis?